Aplausos Ahora, tantas con concesiones que hizo Agustín Lara, a cual se le llama el músico poeta. Y él se dice que nació en Veracruz, y a él está dedicada esta pieza, pero él nació en realidad en el barrio de la Berser. Esto es chido. Y resulta que una vez que fue a Veracruz, se pusieron un fiestón a todo barrio en el río y en el Papalopá, y ya se andaban ahogados. Entonces los fueron a rescatar, y por eso él dijo que habían nacido en Veracruz. Además de que amaban mucho Veracruz. Y a Veracruz está dedicada esta canción criolla. Veracruz, 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 Veracruz. ¡Viva el fin, lejos de la cruz! ¡Viva el fin, con chico, donde haces las olas de los dos! ¡Viva el fin, lejos de la cruz! 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 ¡Viva el fin! ¡Viva el fin! ¡Viva el fin, lejos de la cruz! 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 ¡Viva el fin! ¡Viva el fin, lejos de la cruz! ¡Viva el fin, lejos de la cruz! ¡Viva el fin, lejos de la cruz! ¡Viva el fin, lejos de